Nunca había bailado tanto como en la máscara. Me duele todo el cuerpo. Creo que necesito un gran descanso. Esto es lo que necesito. Colchones RESTEC. Diseñados con tecnología ortopédica para un sueño reparador. Este es el mío. Me dijeron que aquí voy a encontrar lo que quiero. Voy a aprovechar que no hay nadie para descansar un ratito. Oiga, señor perezoso, no se puede dormir aquí, que ya vamos a cerrar. Colchones RESTEC para dormilones expertos de Ventecnovi. Este parking está bueno, pero tengo una idea. Les pedí algo para hacerlo aún mejor. ¿Están ready para pasarlo abajo cero? Sí. Uf, mi aire es siempre. Ahora está más pretty. Se lo di. Yo sí sé cómo prende el parking. Clientazo del machetazo te llevan una vez más a los Latin Grammy. Esta vez en Miami, del 3 al 16 de noviembre, junto a los amigos de Hello. Para participar, solo debes comprar un mínimo de 25 en el Departamento de Moda del Machetazo. Del 12 de septiembre al 15 de octubre. Ser mayor de 18 años. Tener visa y pasaporte vigente. Entre más compras acumules, más oportunidades tienes de ganar. Para mayor información, escanea el código QR que aparece en pantalla. O ingresa a arroba clientazo panamá. Porque clientazo del machetazo te lleva a los Latin Grammys 2024. Queríamos contarte nuestra historia, pero nos dimos cuenta que lo más rico de ella ha sido a tu lado. Porque fuiste tú quien llevó ese olorcito a pan recién hecho a casa. Quien se inventó la hojaldre, las rosquitas y hasta ese pan de la arena volviéndolos tradición. Ese panameño que sabe cómo alegrar sus mañanas, hornear con el corazón y emprender con pasión. Gracias por tantos momentos dorados. Gold Meals, panameños desde siempre. Gracias por tantos momentos dorados. Gold Meals, panameños desde siempre. Y, por último, si tienes entre 8 y 10 años, te gusta la música y sueñas con cantar en grandes escenarios, te invitamos a las audiciones de Canta Conmigo. Sábado 5 de octubre Veraguas ColegioJoseN.com Les juro que no vi nada Nadie se dará cuenta que algo sucedió aquí Puedo limpiar bien Cine TVN